Propósito, Jorge. Tal vez no fue así, pero yo lo sentí así. Mira que yo ni siquiera recuerdo la plática así, pero dale. Que pero, pero fíjate, como el trabajo es de uno. Y ahorita yo estaba pensando, ¿no? Así de, haciendo una lista de todo lo que tenemos que trabajar. Y es que no se termina. O sea, cuando empiezas un viaje de autoconocimiento, va a ser un viaje que nunca va a terminar, Denis. Nunca va a terminar. Siempre hay algo. Siempre hay algo que trabajar, aunque ya lleves bastantes añitos. Porque fíjate, a mí no me gustan las personas que cuando no quiero hablar, insisten. Trabajo. Y a mí no me gustan las personas que trabajo. Y yo me molesto cuando trabajo. Y ese tema que él tocó y que me sacó mucho onda en ese momento. O sea, si ahorita alguien viene y me dice, ah, es que te gusta Carlos. Y. Exacto. O sea, ¿cuál es el problema? O sea, ya lo acepté. Ah, sí. O sea, ya lo molesté. No tiene nada de malo. No es mi problema, no es mi problema. Ahora. ¿Qué? No puedo creer que lo dije, güey. ¡Qué bitch! Pues ya, o sea, te toca nomás. A ver, ¿cuándo se te quita lo... Ven, me vas a ver cómo se me va a quitar ahorita. ¿Qué? Ven, me vas a ver cómo se me va a quitar ahorita. Ven, me vas a ver cómo se me va a quitar ahorita. Ven, me viene atrás. Ven, me vas a ver cómo se me va a quitar ahorita.